Juan Collado no aguanta, ahora filtran fotografía de Juan Collado en prisión a punto de petatearse, México. Hace algunas horas filtraron una fotografía a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, donde supuestamente Juan Collado se encuentra en los peores momentos de su vida y en las últimas. Pues hace poco, Yadira Carrillo, su esposa, precisamente ella, había dicho a varios programas de televisión precisamente de que en realidad su esposo ya estaba muy mal en los peores momentos y que se encontraba terriblemente. Así que necesitaba un doctor de cabecera en su celda en el reclusorio norte en la Ciudad de México para poder salir y aguantar. Sin lugar a dudas, aquí te tenemos los detalles, pues se comenta que su ex esposa, la actriz mexicana Leti Calderón, ya lo vio en la celda y no aguantó más, pues se dice que tiene las peores enfermedades. Sin lugar a dudas, parece ser que uno de los abogados más corruptos de México y por supuesto, quien le daba servicio a Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya y Ceballos, no cabe duda que no tiene salida, pues puede que salga de la cárcel, pero colgando los tenis. Aquí parte de la entrevista que dio Yadira Carrillo, te tenemos lo mejor en tu canal de Todo con Lili. Juan Collado sigue deteriorándose en la cárcel hasta donde su esposa Yadira Carrillo acudió a visitarlo este fin de semana como religiosamente lo hace. La actriz afirma que Collado empezó a padecer de los niveles de ácido úrico y una posible artritis en la mano derecha debido a la humedad de las instalaciones del reclusorio norte, además de la diabetes con la que ya batallaba, pulmones delicados y colesterol alto. Y colesterol alto. Es ácido úrico, puede ser artritis en mano izquierda, empezó con, pero es que es húmedo, es muy húmedo aquí. Esperemos que pudiera tener acceso a un médico que es urgente, ¿verdad? Se le van a hacer estudios de sangre por lo pronto y estamos en el tema, no descuidamos un solo segundo ningún, ningún, ningún tema que tenga que ver con su salud y con, sí, con su nutrición. Sin embargo, psicológicamente también es importante levantar ese ánimo. A eso vengo, a eso vengo justamente, sí. ¿Cuál es el peso de peso? Pues yo creo que se mantiene en su peso porque hace ejercicio, ahí mismo, en el espacio pequeñitito donde él está, ahí él hace ejercicio todos los días. Todos los días, yo le traigo su comida muy sana. También le traigo de repente sus hamburguesas y este tipo de cosas, pero le traigo siempre su jugo verde, le traigo verduras, proteína, lechuga, etc. En otros temas, Yadira dijo que está ofreciendo en adopción mascotas que mantiene en diferentes albergues y que ella misma ha recogido de la calle. Estoy buscando adoptantes para, ya dimos 32 a muy buenas familias, me quedan 21, pero no puedo... Filtran fotografía de Juan Collado en los últimos momentos de su vida, ya en el penal del reclusorio norte donde se encuentra desde hace más de un año y no logra salir de la cárcel. Fue detenido precisamente por procedencia de dinero ilícito, creación de empresas fantasmas, lavado de dinero y por supuesto de falsificar documentos. El corrupto de todos los políticos ahora se encuentra en prisión y no saben para cuándo. No te pierdas nuestro canal de Todo con Lili en el Facebook, tenemos lo último en noticias de chismes y tendencias. No te pierdas de lo último en chismes, Pati Navidad y su video completo donde se echa un pedo. En pleno en vivo te tenemos todos los detalles. Alfredo Adame revela la verdad sobre los hijos de Pati Chapoy. Tu hijo es gay, admítelo, está de impacto. Otro chisme que tenemos también, Carolina Sandoval, video completo cuando la corren, desuelta la sopa por no obedecer a sus jefes. ¡Escándalo! Y también sigue a final, video completo cuando la corren de Televisa. ¡Ya no nos sirves! ¡Te tenemos todo!